La producción de cocaína de Santa Blanca, dirigida por el Yayo. Todo empieza en los campos con la cosecha de la Eritroxilum novogranatense, también llamada planta de coca. De las 200 especies de Eritroxilum, solo dos contienen niveles de cocaína aprovechables, así que hay que saber lo que se está plantando. Y el Yayo lo sabe de sobra. Primero despojan las hojas de la planta, luego secan las hojas, las muelen y las envían al laboratorio. Ahí es donde entra esta chica. La gringa es una química estadounidense con mucho coeficiente intelectual y muy poca integridad. Aquí limpian las hojas trituradas con cal. Sí, con cal. Después añaden gasolina y las revuelven durante tres días. Se puede usar una lavadora o una hormigonera, pero Santa Blanca lo hace a mano. Entonces, lo mezclan con ácido sulfúrico, añaden una pizca de sosa cáustica y ¡boom! Pasta de cocaína. Se seca, se le echa más ácido y ya casi tienen polvo. Pero ahora hay que purificarlo porque nadie quiere esnizar polvo amarillo, eso es asqueroso. Entonces... Más ácido, un poco de permanganato potásico, pirolusita... ¿Tenéis hambre? Se filtra con amoníaco y... Preciosa y pura cocaína blanca. Pero todos saben cómo hacerla. ¿Qué tiene de especial Santa Blanca? ¿Por qué SB es una marca? ¿Por qué lo saben? Cómo producir en masa un producto personalizado. Genética vegetal, logística, mecanización, laboratorios vanguardistas, reducción de redundancia, control de calidad, sustancias puras y, claro, un ingrediente secreto. Son genios. Han llevado la producción de cocaína al siglo XXII. Han llevado las innovaciones de Henry Ford a sus laboratorios. Son innovadores, son pioneros, son... SB. Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca y el jefe de producción de cocaína. Pero quizás no conozcáis a su nieto. Gonzalo Llana, conocido como el emisario, nada menos. El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica, cómo relacionarse con los propios bolivianos y, lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El emisario admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Okoro, él vendrá corriendo a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte, nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito. Este es el Wayo. Su verdadero nombre es Pedro Gil. Y ya sé cuál va a ser la primera pregunta. ¿Qué coño le pasó a este? Sabéis que es la pirolucita, ¿verdad? Bien, yo tampoco lo sabía. Pirolucita, cuya clave es piro. Es lo que extraen en Villaverde para convertir las hojas de coca en cocaína de primera clase. ¿Y qué? Preguntaréis. El padre del Wayo fue minero. Su abuelo fue minero. Y su bisabuelo también fue minero. Básicamente, el Wayo no tenía muchas opciones. Hasta que conoció al Boquita. Te gustaría ganar mucho dinero. Resulta que quería ganar dinero de verdad. Al final resultó ser ambicioso. El Wayo quería mejorar la pirolucita para producir la mejor cocaína del mundo. ¿Habéis oído la expresión, le explotó en la cara? Según nuestras fuentes, el Wayo es un tipo cordial. Se lleva bien con sus trabajadores y con la unidad. Pero nunca, jamás, se os ocurra burlaros de su cara. El señor Wayo, eres un hijoputa feísimo. Chingado. Ya lo entiendo. Es como un fantasma, ¿no? Siéntate. Aguanta. Respeta. Pero, oye, no soy ningún soplón, ¿eh? Sé que tienes que hacerte el tipo duro. Pero te voy a hacer cantar. Aunque tenga que quemarte el resto de la cara. No habrá que deshacerse de tu cuerpo si te incineramos. Sí, aguanta, ¿ok? Algún detallito les podré dar. Relájense un poco. Ruperta Faro, Madre Coca. En Tabacal solían cultivar café, pero el cártel los obligó a pasarse a la coca. Mucho más rentable. Si habéis probado a snifar café italiano, ya sabéis el porqué. Alerta, no está bien visto en las cafeterías. No preguntéis. Madre Coca creció siendo una raspa china. Recogía coca. Las plantaciones ilegales no cuentan con leyes contra el trabajo infantil. Era un trabajo totalmente inhumano. Tuvo un hijo al que deseaba una vida mejor lejos de allí. No lo logró. El pequeño Pablo murió de una sobredosis de coca. ¿Cómo afecta a una madre que el producto que cultiva mate a su propio hijo? La mayoría verían su error y harían otra cosa. Para Madre Coca fue justo lo contrario. Proyectó su ira sobre la gente de Tabacal. Les obligó a soportar las mismas penurias que ella había vivido. Y como todos los tiranos, expandió su imperio. Provocó rencor entre la gente. Y lo gestionó. El apoyo del yayo le llevó a conseguir mucho poder dentro del cartel. Un nuevo final para esa moraleja que dice... No te metas con mamá. Chúpame la blanquiñosa de mierda. No pienso decir nada. Salazar, se te ha pasado por la cabeza que... No necesito que hables. Sin ti, nadie dirigirá el negocio en Tabacal. Madre Coca saldrá de su escondrijo y la atraparemos. Entonces, ¿tú crees que solo confía en mí? Carajo, mujer. Tiene personas trabajando con los agricultores. Eso sí que es información interesante. ¿Ves? ¿Ya estás cooperando? Espera. Yo no... Claro que sí. Y Madre Coca te despellejará vivo, como llegué a enterarse. Danos nombres, Salazar. Y prometo que esto se queda entre nosotros. Si no... Dale, pues. Ok. Marcus Jensen se especializó en química, para conseguir un empleo estable, con seguro médico, dos semanas de vacaciones, plan de pensiones y lo mejor, que había trabajo. La gringa reclutó a Marcus nada más acabar la escuela de posgrado. Él creyó que le ofrecían trabajo en SB Corporation, una multinacional farmacéutica con sed en Bolivia, lo cual, por supuesto, era cierto. Pero no sabía qué comercializaban. Cuando finalmente lo descubrió, decidió hacer oídos sordos. Gana más en un solo mes que sus amigos en cinco años. Y lo mejor de todo son... Las mujeres. Muchísimas mujeres. Y algo casi tan importante. Por primera vez en su vida, le respetan. La gringa envió a Marcus al Instituto de Química de la Provincia de Libertad. Los tres últimos años, les ha enseñado a los miembros del cártel cómo producir cocaína de alta calidad. Vale, muchos de estos imbéciles no pasaron de primaria, pero parece que han encontrado su vocación. En cuanto a Marcus, esto es lo que piensa. Mira, siempre habrá alguien que haga cocaína y se saque un buen pellizco por ello. ¿Por qué no voy a ser yo? Tienes razón, Marcus, pero no por mucho tiempo. No podéis hacer esto, ¿me oís? No tenéis jurisdicción legal aquí y aunque la tuvierais, soy estadounidense con un visado de trabajo legal. Estás facilitando la fabricación de una sustancia ilegal. Una sustancia ilegal que proporciona ingresos a una banda de violadores y asesinos. No es mi problema. No apunto a nadie con una pistola. No obligo a nadie a tomar drogas. Todos decidimos. En eso consiste la libertad individual. Me parece bien. Llévatelo y disparale en la cabeza. ¡Eh! ¿Qué coño? Tienes razón, Marcus, no tenemos jurisdicción legal en Bolivia. Así que voy a ejercer mi libertad individual y pedirle aquí a mi colega que te vuele los putos... ¡Esperar! ¿Tienes algo que decir? Escuchad, ¿no podríamos alcanzar algún tipo de acuerdo? Por supuesto. Me dices lo que quiero saber y no te meto una bala en ese cráneo de sociópata. ¡Joder! Vale. Vale. Os diré lo que queréis saber. Solo pido eso. Katrin Svensson. ¿Qué? Katrin Svensson. La gringa. Los pobres, los oprimidos y los enfermos los quería y ellos a ella. Mientras trabajaba para la ONG en Manos por Bolivia, investigó el desarrollo de una vacuna contra la fiebre amarilla. El objetivo era que fuese más fácil y barata de producir para que más personas pudieran acceder a ella. Pero todo se torció. Perdió su subvención y fue vilipendiada por la comunidad científica. Obviamente la gringa no estaba involucrada en el escándalo. Pero no importó, lo perdió todo. Tras esto... Bueno, gracias al programa Prism de la NSA nos lo puede contar ella misma. ¿Cuánto dinero ganabas, sonrisas? ¿Cuarenta mil al año? Gasto más en mis perros. Te pagaré cien veces más de lo que ganabas. ¿Por hacer el qué? Control de calidad. Trabajarías en Okoro fabricando la mejor, más potente y más pura cocaína del mundo. Vine a ayudar a la gente a sobrevivir. Mi querida gringa, ¿cómo crees que sobrevive la gente? Innovación contra experiencia, tecnología contra tradición, juventud contra vejez, la gringa contra el yayo. Había confiado en que se complementaran entre sí, pero no se soportaban. Eran demasiado distintos. Llevo años produciendo cocaína de esta forma. Pues justo ese es el problema. Nuestro producto era tan bueno que la demanda no dejaba de crecer. Nos desbordaba. Me vale madres como lo hagan, conciencia, tradición o voodoo, pero produzcan más. ¿O encontraré a otro que sí pueda? Aménacé al yayo y a la gringa para que produjeran más, y afirmaban que hacían lo que podían. Al parecer, no había sido claro del todo. La vida de este hombre estaba en tus manos, y esto es lo que hiciste. No puedo seguir con esto. Deja que me vaya a casa, por favor. Juro ante Dios que nunca le contaré a nadie lo ocurrido. A veces pienso que no me tomas en serio. La próxima vez te enseñaré lo serio que puedo hacer. Las personas desesperadas toman decisiones desesperadas. Y yo he desesperado al yayo y a la gringa. Los presioné demasiado. Pero no tuve elección. Los ataques a nuestra producción aumentaban. Estaban afectando a nuestra cadena de suministro. De no actuar, perderíamos nuestra cuota de mercado. Así que los forcé para que produjeran más cocaína, pero no lo lograron. Y empezaron a cortarla y a diluirla. Empeoraron la calidad en pos de mayor cantidad. Un error razonable, pero un error al fin y al cabo. Me pasé años creando la marca de Santa Blanca. El mejor producto del mundo. Un precio de primera para un producto de primera. Pero el producto había dejado de ser de primera. Y alguien lo iba a pagar. ¡Dios! ¿Qué me estás haciendo? Se llaman cuidados tácticos. Deja de lloriquear. ¡Dios! ¡Dios! Ven. Ábrelo. Ábrelo. Transporte a diez minutos. Puta mierda. Quiero deshacerme de esta zorra llorona. Puede que te hayas redimido con los rebeldes con tu pequeña clínica, pero yo no me trago esa mierda. Con esos pulmones serás una estrella en la cárcel. ¿Por qué no dejas que me muera? Sí que lo he pensado. Pero dentro de cinco, diez o hasta cincuenta años, cuando no sea ni capaz de limpiarme el culo, me hará feliz. Pensar en la pequeña y tímida guinga y en todos los asquerosos amigos que hizo en la cárcel. No me importa. Me alegra ir a la cárcel. Una vida entera en prisión será mejor que el sueño. La cárcel será mil veces mejor que él. Debería haberlo sabido. La CIA trajo sus propios sicarios. Simón Bolívar decía que los Estados Unidos parecían destinados a plagar las Américas de miseria. Ahora la miseria está en mi hogar. El sueño tiene su familia. Haber empezado por ahí. Esos cuatro pistoleros son tu mejor y última opción de salvar a tu familia. Así que cooperas o entierras más familiares. Salva a mi familia. Entonces decidiré si hablo. Rodolfo. Mi Rosita, ¿estás bien? Sí, mi vida. Papá, ¿en qué lío nos has metido esta vez, anciano? Nos acaba de sacar de un apuro, chico. No esperes que nos lo creamos. Los yanquis blanquiñosos solo traen problemas a Bolivia. Era muy joven para manifestarme en el 96, pero he visto las cicatrices de los protestantes apaleados. Ah, que te den. Estoy harta de esa mierda antiestadounidense. No somos el enemigo. Tampoco son nuestros amigos. Tranquilo, mijo. En mis tiempos hice pactos con muchos diablos, pero siempre para proteger a mi familia y garantizar la supervivencia de mi gente, los cocaleros. Ahora me veo obligado a pactar contigo, Bowman. Seguro lo voy a lamentar, pero de momento nos permitirá ver un nuevo día. No puedes alimentar a alguien hambriendo sin comida. No puedes curar a los enfermos sin medicinas. No puedes satisfacer la demanda sin producto. Con la producción de cocaína en ruinas, nuestra cuota de mercado se reducía más y más cada día. Incrementamos los precios, pero fue una solución temporal. Tendríamos que importar desde Perú y Colombia. Invertir mucho en anfetas y éxtasis. Un esfuerzo costoso y quería para largo. Harían falta años para recuperarse. No tenía elección. Si los trabajadores hubieran quedado mucho tiempo sin cobrar, ¿quién sabe qué habrían hecho? Pero los grandes derrotados en todo esto fueron las personas de Bolivia. Sin trabajo y sin sustento para sus familias. Tan solo podían esperar y ver quién se haría cargo de los campos de coca.